Este día en horas de la mañana se llevó a cabo en el Polideportivo de San Francisco Gotera el Festival Inclusivo, donde se contó con la participación del Centro Escolar San Francisco de Asís y otras cinco instituciones educativas. Ya que educación inclusiva es uno de los ejes principales para nosotros, este día tenemos seis instituciones a las cuales estamos apostando a estar de cerca de ellos. Tenemos psicólogos, tenemos sociólogos en algunos centros escolares, tenemos docentes con los conocimientos de las distintas situaciones especiales que tienen. Pero este día es muy esperado no solo por los padres de familia, sino que también por nuestras niñas y niños que están en estos centros educativos. Los estudiantes no solo participaron en actividades deportivas, sino que también mostraron sus dotes artísticos, presentando bailes folclóricos para deleitar a quienes asistieron al evento, entre ellos sus familiares, quienes mostraron su entusiasmo por apoyar a sus hijos e hijas en este tipo de eventos. Muy importante para ellos porque tienen estos espacios para poder desarrollar X actividades. Quizás algunos obstáculos para nosotros sean muy fáciles, pero sabemos que para ellos es muy difícil realizar a veces hasta los mínimos detalles. A veces hay niños que no pueden ni hacer un salto, coordinaciones laterales, etc. Entonces es muy importante que se realicen estos festivales para que estos chicos puedan recrearse. Y también para nosotros como padres, invitar a los padres también para que se involucren en estas actividades, ya que esto pues ayuda mucho al desarrollo cognitivo de nuestros hijos. El Ministerio de Educación considera este tipo de actividades como sumamente importantes, ya que uno de los ejes principales es la educación inclusiva, por lo cual se está trabajando de la mano con especialistas y docentes con los conocimientos necesarios para brindarles a todos estos niños la educación adecuada. INDES quizás es la institución en la que hemos, por muchos años hemos estado trabajando muy de cerca, porque si no fuese así, no podemos como Ministerio de Educación salir adelante ni sacar adelante todos estos proyectos. Uniéndonos y agarrándonos de la mano, es así como podemos sacar todas estas actividades juntos. Sabemos que no es solo una institución que está aquí, sino que son padres, ¿sabe cuáles son? Sí, tenemos a San Lucas de Guadalcocti, tenemos a la Escuela Banyoli Solidaria de Mianguera, tenemos a la Francisco de Aziz acá, pero también en esto se han integrado otros centros escolares, tenemos alumnos del Centro Escolar Ramón Rosa de Sociedad, tenemos de Jocoro dos, tenemos de Guatagiagua, y así lo que queremos es tratar la manera de irle dando cobertura para que estos niños sean atendidos de una manera inclusiva. Este tipo de actividades se siguen realizando para que los niños y jóvenes puedan desarrollar aún más sus capacidades motoras y amplíen sus conocimientos a otras áreas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Lucía Ramos.